Vamos a continuar hablando de fútbol en este caso, pero vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Roldán. Justamente vamos a estar charlando con Amin Base, quien es el presidente del club atlético Defensores de Sporman de la ciudad de Roldán, que han retomado todo lo que tiene que ver con las prácticas de fútbol en las distintas categorías. También estuvieron jugando partidos amistosos durante los últimos fines de semana, estuvieron disputando diversos encuentros en distintas categorías, por ejemplo, ante el club atlético San Jerónimo. También se enfrentaron a las fuerzas básicas del club atlético Carcalañá y también estuvieron programando diversos certámenes, diversos partidos, como decíamos de carácter amistoso, con el club social y deportivo Ibarlucea. Pero en este caso va a ser Amin Base, el presidente de la institución Cebra, que nos cuenta todas las expectativas de cara al inminente reinicio de la Liga Cañadense de Fútbol. Los horarios de fútbol vuelven a ser casi normales, volvemos con todas las categorías, desde promo, mini promo, hasta la quinta división, que es lo que tiene el club de juveniles. Y ojalá que el año que viene podamos hacer primera, ojalá, ojalá que Roldán pueda tener una primera. Pero bueno, empieza con los horarios más extendidos, porque la ley lo permite en este momento, los protocolos lo permiten, así que hoy ya se trabaja en los dos predios, que no estábamos trabajando, en el predio de Tierra de Sueños 1 y en el predio del club. El predio que alquilamos y el predio del club. O sea que ya los chicos hoy están divididos, con horarios más extendidos, y van a practicar todos los chicos. Eso en fútbol, inclusive el sábado, ya se jugó un primer amistoso, porque también nos permite el protocolo provincial. Jugamos con San Jerónimo y con Carcalañá, infantiles y juveniles, divididos. Así que ya empezamos por lo menos a hacer algo de competencia, que a los chicos es lo que les gusta, los motiva, el partido de fútbol, porque hacer nada más que entrenamiento, bueno, es complicado, a los chicos les gusta jugar, como a todos. Así que bueno, por suerte eso ya volvió. A partir de hoy el club ya tiene publicado en las redes todos los horarios para cada categoría, y lo que es taekwondo, zumba y patín también, vuelven con los horarios que podíamos tener hasta entonces, siempre con los aforos correspondientes a lo que es dentro del salón, el límite de personas. ¿Cuántas categorías actualmente tiene hoy Sportman? Y tiene desde... De fútbol. Claro, tiene desde la mini promo, que son los chiquitos chiquitos, después tiene promo, después tiene todas las categorías infantiles, es decir, todas las edades hasta 12 años, y después todas las categorías juveniles, que sería la quinta, la más alta, que esos chicos tienen alrededor de 17 años, y bueno, serían 2004 esos chicos, ¿no? 2004, 2005, esa es la quinta. Y después, bueno, esperamos el año que viene, un sueño medio alejado con esto de las pandemias, pero poder llegar a la primera de la reserva, que es lo que nos falta para cumplimentar todas las categorías. Pensá que Sportman era un club que no existía, y realmente un grupo de gente se puso a laburar, antes que nosotros, ¿no? Y en 10 años están todas las categorías de chicos completas. Inclusive, a nosotros nos gusta que los otros clubes también funcionen, porque en ese sentido tenemos una mirada institucional distinta, queremos que, si se nos llena mucho de chicos, no podemos hacer rodaje, no pueden jugar todos. Entonces, la idea es que, bueno, que cada categoría tenga un número suficiente. En algunas categorías de infantiles tuvimos que poner un tope este año, porque si no, si teníamos 40 chicos, no podían jugar. Se juegan 11. Así que, bueno, por más que los haga rotar, era difícil. Así que tuvimos que hacer eso. Así que, en ese sentido, estamos contentos, ¿no?